Con esta ya somaria la vez que te quise superarte Con esta va mil veces que quisimos que esto fuera historia Nos hemos inventado muchos trucos pero ten presente Y aunque somos de otros lo que siento tú también lo sientes Lo mejor para ti, para ti es que volvamos Todavía nos amamos Si regresas yo también regreso a ti Lo mejor para ti, para mi es que volvamos Todavía nos amamos No tenemos que seguir viviendo así Si tú me solas, me llamas, me escribes, me extrañas Y yo busco la excusa perfecta para vernos de nuevo Si supieras que mi alma todavía es fatal Y sé que tú también quieres que estemos juntos de nuevo Lo mejor para ti, para mi es que volvamos Todavía nos amamos Todavía nos amamos No tenemos que seguir viviendo así ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola! ¿S Cab это? ¿Hola! ¿Qué es lo más estamos? ¡Jo! ¿De acuerdo? La llamadita a las siete, la recogida a las ocho, la cervecita a las nueve, y a las diez un trago corto Y así poco a poco vamos enredándole cuanto a la noche, y así poco a poco damos bienvenida a esa madrugada Decidivamente busco ese besito antes de las doce, y que de la una vaya a ser el deseo intenso que nos manda Si quieres conmigo es el amor, o si prefieres solo hablando, o si quieres amándose conmigo, y de lo otro nos calmamos No tengo paz, no tengo prisa, solo quiero mi amor, mirarte los ojos juntamente y decirte que, 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 que Que tú eres una cosa loca, tú alimentas mi sentido, que quiero el resto de la vida, pasar enamorado contigo Que tú eres una cosa loca, tú alimentas mi sentido, que quiero el resto de la vida, pasar enamorado contigo Que tú eres una cosa loca, tú alimentas mi sentido, que quiero el resto de la vida, pasar enamorado contigo Ay que te vuelvo a buscar mentiras, si yo ya soy feliz con otra, tu mirada ya no es la misma, no estás siendo feliz, se nota Ahí fue conmigo que viviste tantas cosas que no has podido olvidar, mi nombre, los detalles Y en la caricia no te quiero, no te lo ha podido dar, hombre, déjate de ser la niña, consentida por vivir un mundo de apariencia Me adoraba, me besaba, me sentía cuando estaba en lo mejor de dejar Ya embaraste, me cambiaste, por el hombre que no era, como tú me abandonaste, vaya y haga lo que quieras, rota Me seguí llamando, ay ve, no dais por olvidarme, si él no, te está dando el palo, ya no, vengas a buscame Y me cambiaste, porque si tú olvidaste quién soy yo, no voy a ser su rival Fue tarde, fue tarde, tú conmigo ya no vuelves más Fue tarde, fue tarde, a mí no me vengas a enredar Si mi canto fuera tu encanto, si mi canto fuera tu encanto, yo moriría de la alegría Le robar al cielo un pedazo, pase un palacio digno de ti Que aunque sea solo tu aplauso, lo que reciba seré feliz Si mi canto fuera tu encanto, yo le canto más a ninguna No le canto más a la luna, si mi canto fuera tu encanto Si mi canto fuera tu encanto, para mí se mueren las flores También la fiesta es de maravilla Porque en tu belleza divina encuentro todo para mis canciones Si mi canto fuera tu encanto, porque la poesía va a llenar También la vieja melodía, que mi viejo va a levantar Si mi canto fuera tu encanto, si mi canto fuera tu encanto ¿Dónde andará mi loco? ¡Mi loco! Como el gano si me estrita en Ecuador Mi viajera chiqui pasta La que nunca me en는 cara Ja, 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 ja ¡Ahí...! ¡No! Y ahí viene el pase de la gata García